Gracias, Presidenta, compañeros y compañeras. En la ocasión anterior, es decir, hace unos días, la intervención de la fracción parlamentaria del PRI, la inicié diciéndoles que, al contar con 15 minutos, yo trataría de explicar cómo llegábamos a la discusión de los cambios al artículo 28 constitucional. En concreto, cómo podíamos lograr de mejor forma la prohibición de las condonaciones de impuestos. Cuestión que hoy sostenemos y pensamos se logra de mejor forma con la propuesta que nos manda la colegisladora. Así que me remonto a la intervención anterior y en esa ocasión les explicamos con respeto y ánimo constructivo cómo ayudar al presidente en ese objetivo común de tener constitucionalmente la posibilidad de condonar impuestos arbitrariamente. En aquella ocasión, desde la Comisión de Puntos Constitucionales, les dijimos en el artículo 28, agreguemos a la lista de prohibiciones las condonaciones, pero no dejemos a la ley secundaria las excepciones y les pedimos obligarse constitucionalmente a la transparencia en este tema. Les explicamos que las condonaciones no se dan por decreto ni por facultades del titular del Ejecutivo, sino, ordinariamente, a través de la ley de ingresos. De ahí que les propusimos hacer expreso en el artículo 74, fracción cuarta, en las facultades de esta Cámara, la aludida prohibición de condonaciones de impuestos en la ley de ingresos, al ser ese el artículo específico. También hablamos de las excepciones a toda regla general, las mencionamos, las catástrofes naturales, terremotos, huracanes, causas ajenas a la voluntad humana que ameritan una atención urgente y precisa sobre determinada región de nuestro país y la facultad del presidente para responder. De ahí, les propusimos hacer expresa esa circunstancia en el artículo 89, fracción 20, para darle un margen de maniobra al titular del Ejecutivo. Como siempre, no quisieron escuchar ni ayudar al titular del Ejecutivo. Se empeñaron en agregar una palabra al artículo 28 y dejar a las leyes secundarias las excepciones. Es decir, de nuevo, eligieron el discurso versus la propuesta concreta. Decidieron no ayudar en el objetivo de responder a un reclamo ciudadano. Acabar constitucionalmente con la arbitraria condonación de impuestos sin dejar salida en las leyes secundarias. Nosotros les insistimos en todo momento, pero no hay cambio de actitud. Así que, ¿qué consecuencias tiene este proceder que los distingue? La constante corrección de la plana. Esta vez es a través de la colegisladora quien toma decididamente el tema, corrige lo aprobado por la mayoría en esta Cámara. ¿Qué hace el Senado? Esto prohíbe en el artículo 28 las condonaciones de impuestos. Es decir, elimina la puerta que ustedes dejaron abierta a las leyes secundarias. Agregan también las excepciones en un transitorio al reconocer las circunstancias naturales y nos lo reenvía. Por lo tanto, a eso se reduce hoy la dialéctica parlamentaria. Esa propuesta es lo más cerca que vamos a estar todos de prohibir las condonaciones de impuestos sin posibilidad de círculos viciosos. Sin embargo, en un inédito proceder, a ustedes no les gusta. O se arrepintieron de su discurso o renunciaron a ayudarle al presidente. O alguna otra interpretación que no voy a pronunciar. El punto es que lejos de reconocer que ya logramos la redacción que logra el objetivo, ustedes quieren volver a modificar la propuesta de la colegisladora para eliminar de la Constitución la prohibición para condonar impuestos. Y vuelven a abrir la puerta a las leyes secundarios. Esto contradice su propio discurso. Envían prácticamente a la congeladora la tan buscada prohibición. En conclusión, no le ayudan a nadie con tantas vueltas. Y es urgente pedirles que aprovechen el tiempo de todos y logren los objetivos que tanto les gusta anunciar. Con respeto al tiempo de todos, yo no necesito más para concretamente decirles que dejen atrás los círculos viciosos y aprueben la prohibición de una vez constitucional. Muchísimas gracias.